y seguimos con más encuentro informativo hoy es viernes llegó el momento de la columna alerta spoiler que nos trae nuestro compañero diego jaime que ya está en estudios buenas noches digo cómo estás bien muy bien bueno me alegro hoy con un libro spoiler de libro porque bueno vemos películas vemos series pero también le dedicamos un tiempito a la lectura que está buenísimo hace algunas semanas trajiste un libro que tuvo mucha repercusión la llamada la llamada librazo de leila guerriero tiene algún punto de conexión con este libro que les traigo hoy es un libro y es un escritora también que personalmente me gusta muchísimo que es mariana enrique es escritora argentina nacida en la provincia de buenos aires vivió muchos años en la plata su etapa adolescencia juventud es bastante conocida su primera novela que la escribe a los 18 años muy joven muy joven es una escritora que tiene un poquito más de 50 años también es periodista la conocemos porque escribió mucho tiempo y dirigió también el suplemento radar de página 12 periodista vinculada también al mundo de la música a la cultura tuvo una adolescencia una juventud un poco un poco punk y gótica no toda esta cultura como un poco oscura rodeada de fantasmas mucho vestido negro y la verdad que es una escritora que se viene destacando un montón entre otras escritoras argentinas como samantha juevlin selva almada bueno toda una camada muy interesante de escritoras bastante jóvenes en el caso de ella es la que más se ha volcado al género de terror podríamos decir si sus cuentos en este caso de este libro que estamos presentando un lugar soleado para gente sombría son 12 cuentos son cuentos inquietantes cuentos que a veces cuesta avanzar a veces dan ganas de dejarlo pero es muy interesante todo su planteo que ya tiene respecto de de lo que es el género de terror tanto en el libro como en películas ella lo vincula mucho con una idea que es que está buena que es conectarse con esas emociones no ella dice que tanto en el humor como en el como en el terror lo que hacemos es conectarnos automáticamente con dos emociones en el terror con el miedo que no lo podemos manejar como en cualquier situación de la vida y en el caso del humor con la risa con la alegría por lo tanto ella le encuentra como muchos puntos en común si nuestro querido compañero brian salmiento en los controles nos ayuda vemos un videito porque me gusta que la veamos y que le escuchemos la voz a mariana ríquez pero el terror tiene un punto de humor por arte un ejemplo también tiene que ver con mi madre que es un personaje uno de mis primeros novios su padre vivía en venezuela vino a la argentina en la navidad y se murió tuvo el mal gusto felipe de morirse en la navidad y nadie quería ir a reconocer el cuerpo mi mamá no lo conocía entonces fue mi mamá dijo bueno pero debe ser bastante parecido a tu chico si yo voy yo lo miró salió me dijo que se parece a tu chico más pálido me dice lógicamente y después lo veo a mi chico y le dijo que pena conocer a tu padre en estas circunstancias están muy cerca las dos cosas el humor y el terror y el terror de la vida cotidiana porque son situaciones donde es imposible manejar las emociones entonces uno llora y se ríe y está totalmente loco son momentos en los que me gusta trabajar y que todo tiene que ver en realidad con una deficiencia nuestra y con un miedo nuestro que es el miedo a la incapacidad de relacionarse con ciertas cosas el fin de la vida de una persona que es lo más normal de todo o sea es la certeza más grande que podemos tener que no vamos a morir por eso estamos tan angustiados también porque cómo vas a detener el tiempo cómo vas a detener la muerte ahí está mariana un videito medio tiktok o de las redes de las redes sociales hay un montón de modernidad mirar totalmente posmodernidad plataformas como siempre digo en youtube sobre todo hay muchísimo material de entrevistas en radio presentaciones de libros donde ella cuenta y está muy bueno escucharla porque una cosa es escuchar a por ejemplo a una escritora y otra cosa es obviamente el registro la verdad que 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 se de alguna manera hace como un ejercicio de inmersión no como en las historias en las redes estamos como más este buceando surfeando digamos no y siempre hablamos de este tiempo de lectura que muchas veces nos cuesta tener ese ratito con la cabeza más o menos despejada no son cinco minutos a veces es no sé media hora una hora lo bueno y cuando te engancha y no quieres dejar y decir tengo que seguir con otra cosa totalmente te agarras sueño sí pero acá está bueno porque son 12 cuentos los lugares donde transcurren los cuentos de mariana enrique son cementerios casas que tienen alguna figura medio demoníaca o de algún vampiro o de alguna persona particularmente me refiero a un cuento de este último libro es el último libro donde bueno una mujer es algo típico de película también de terror se muda a una casa y a través de los espejos puede ver la vida de las personas que habitaron esa casa antes o hay un cuento muy muy interesante muy original me pareció de un grupo de mujeres que venden vestidos no se dedica a la venta de ropa y cuando alguien se pone un vestido como que se personifica este y sufre algunos males que sufrió la persona que fue dueña de ese vestido ahora justo antes de venir para acá estaba en casa y me leí el último el último cuento que me faltaba que es de un grupo de gente que asiste a personas en situación de calle en buenos aires y hay unos niños que bueno también tienen como algún espíritu digamos como maligno y esto una metáfora política y social en cada cuento de mariana enrique vas a encontrar no súper explícito y directo sino que vas a encontrar algunos elementos de crítica social de cosas que están pasando hoy uno podría decir bueno esos niños que te hablaba recién que amenazan con unos ojos negros que tienen uno podría decir bueno estamos justo hablando de la baja de la imputabilidad muchos cuentos vinculados con mujeres y sus cuerpos obviamente con las cuestiones de violencia de género otro libro que es una novela de más de 800 páginas que se llama nuestra parte de noche súper premiada que tiene vinculación con la dictadura militar pero siempre son vínculos sutiles que uno encuentra pero no tan explícitamente claro y siempre vinculado con el género de terror así que súper recomendable mariana enríquez le diría a cualquiera de sus libros obviamente algunos gustan o a mí por lo menos me gustaron más que otros leí varios y en este en particular este encontramos como cuentos que se pueden leer digamos en una menor cantidad de tiempo y cada uno con una historia muy particular que bueno nos sirve vuelvo al principio para esto de conectarse también con esto de estas emociones que a veces tratamos de que queden medio lejos pero que son propias de nosotros como seres humanos los miedos a lo sobrenatural y a veces no tanto a lo sobrenatural si escuchamos y vemos algunas cuestiones que pasan en el contexto actual de nuestro país bueno nos vamos a dar cuenta que nos dan mucho miedo no están tan lejos no es tan sobrenatural así que bueno un disfrute un momento de disfrutar también la lectura de un libro si no lo podemos comprar o sea buscar en alguna biblioteca o alguien que nos preste algunos círculos de lectura que se están armando acá en la comarca que están bastante interesantes bueno Diego muchísimas gracias y nos reencontramos la semana próxima semana próxima dale nos vemos buen fin de semana nos vamos a un corte en un ratito volvemos con más encuentro informativo Del Pescador TV actualidad de la pesca deportiva relevamientos, ofertas, sorteos, turismo y toda la información actual